La noche paranormal, en duplex con Radioconcepto, el ritual radiofónico de todas las noches y desde la media. Dale, 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 lunes, 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 lunes. Dale, 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 dale. Hola Héctor. Sí. Quería saludarte y ver si te puedo contar una historia 100% real. Sí, querido. De donde trabajaba en el proparril. Contala, por favor, contala. ¿Cómo va, Héctor? ¿Qué tal, querido? Te escuchamos toda la noche acá de la fábrica. Sí, qué tal, bienvenido. Quieres un saludo al trolazo del mono que escucha siempre. Dale, Héctor. Dale, loco, dale, loco. Sí, sí. ¿Qué fue tu momento? Ok. Dale, guacho. Dale, 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 dale. Un gente anda a casa de gobierno, te estoy llamando, por el amor de Dios, Paula. Dale, Paula, por el amor. Urgente, anda a casa de gobierno, te estoy llamando, por el amor de Dios, Paula. Por el amor de Dios, Paula, estamos en vivo, chicos. Se te ve feliz, dicen por ahí. Señoras y señores, bienvenidos a todos a las 10 de la noche, 4 minutos. Urgente, anda a casa de gobierno, te estoy llamando, por el amor de Dios, Paula. Por el amor de Dios, quiero por favor que me... Héctor Rocho. Urgente, anda a casa de gobierno, te estoy llamando, por el amor de Dios, Paula. Por el amor de Dios, Paula, si estás escuchando necesito que nos mandes un audio replicando. Te pido por favor. Héctor Rocho. Por favor, urgente a casa de gobierno. Urgente, anda a casa de gobierno, te estoy llamando, por el amor de Dios, Paula. Por el amor de Dios, Paula Escuchen todos, los invito a todos Los invito, es un muy buen nombre Es un muy buen nombre del programa Urgente, anda a casa de gobierno Te estoy llamando, por el amor de Dios, Paula Es un muy buen nombre del programa Por el amor de Dios, Paula Urgente, anda a casa de gobierno Te estoy llamando, por el amor de Dios, Paula Es un muy buen nombre del programa Por el amor de Dios, Paula Urgente, anda a casa de gobierno Te estoy llamando, por el amor de Dios, Paula Hoy usamos en Twitter Internumeral Bajate Tras Noche Paranormal. Bienvenidos a todos a la República Argentina. Este aplauso es para todos ustedes. Bienvenidos a todo el país. Gracias, 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 gracias. Estamos en vivo en www.bebanaradio.com 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 ¿Estás ahí con nosotros? Subite en vivo www.bebanaradio.com Te metés en vivo www.bebanaradio.com ¿Cómo hacés para conectarte con nosotros? Muy simple. www.bebanaradio.com Somos una radio nativa digital. www.bebanaradio.com También nos podés escuchar en vivo en Radio Concepto. Estamos en vivo FM 95.5 FM 95.5 En vivo en Concepto FM En la red de repetidoras de Radio Concepto En toda la República Argentina Salimos completamente en vivo Para que vuelva a abrir el Instagram Live A ver si están por ahí Ahí estamos completamente en vivo en Instagram También bienvenidos a todos Estos aplausos para ustedes Gracias Gracias totales A las 10 de la noche 6 minutos Abrimos la previa de la trasnoche paranormal Y abrimos la super trasnoche paranormal Ya te podés empezar a reportar en vivo En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué país Estás en vivo con nosotros Hola Héctor Te estoy escuchando ¿Desde dónde? Quiero saber ¿En qué provincia En qué pueblo Y en qué país? Hola Héctor Te escucho desde Buenos Aires Te escucho en Formosa Te escucho en Comodoro Rivadavia Te escucho en otro país también Uruguay por ejemplo presente Las Varillas Córdoba Quiero que te reportes en vivo Hoy en Twitter Usamos Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Hola Héctor Te estamos escuchando ¿Desde dónde? Volvemos en vivo Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Numeral Bajate Trasnoche Paranormal ¿Cómo es esto? Contame en qué lugar del país Estás en vivo ¿Nos estás escuchando por Radio Concepto? Estamos en vivo en 95.5 FM 95.5 en Buenos Aires En toda la red de repetidoras De Radio Concepto La cadena más federal De la República Argentina Que nos retransmite En todo el país Ahí estamos también en vivo En Bebana Radio www www.bebanaradio.com Podés descargarte gratis La app de Bebana Radio Búscanos en App Store Búscanos en Google Play Bebana Radio Bebana Radio Descargate gratis La aplicación de Bebana Radio Tu celu es la radio Estamos en vivo A las 10 de la noche 7 minutos 6 es 3 de mayo Hay Historia Central Estreno Hay un gran programa por delante Hasta las 12 de la noche Si querés contarme tu historia Paranormal Llame Podés mandar un audio Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Long Jumps presente Quiero que se reporten Con un audio Pero por favor Necesito Tensión Necesito Urgente Andá a Casa de Gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula Necesito audios Que digan Por el amor de Dios Paula Urgente Andá a Casa de Gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula Necesito que la manden a Paula Que ustedes no saben quién es A Paula Hay que mandarla A distintos objetivos De la Ciudad de Buenos Aires Acá la están mandando Urgente Andá a Casa de Gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula ¿A dónde la mandan a Paula? 11 27 84 Urgente Andá a Casa de Gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula 11 27 84 17 3 Quiero audios de Whatsapp ¿A dónde la mandan a Paula? Ustedes 11 27 Urgente Andá a Casa de Gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula Por el amor de Dios Paula 11 27 84 10 7 3 En Twitter Usamos un numeral Bajate trasnoche Paranormal Numeral Bajate trasnoche Paranormal ¿A dónde la manda la Paula? Por Dios Urgente Andá a Casa de Gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula Necesito audios Que digan Por el amor de Dios Paula Y que la manden En algún último momento Por el amor de Dios Paula Esto es en vivo 11 27 84 10 7 3 Urgente Andá a Casa de Gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula Por el amor de Dios Paula 11 27 Urgente Andá a Casa de Gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula 11 27 84 10 7 3 Urgente Andá a Casa de Gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula Sí, en vivo Por teléfono ¿Qué tal? Buenas nights Sí, buenas noches Mi querido locutor Bienvenida Miriam Arceray ¿Cómo estás Miriam? ¿Cómo andás querido? Ahora que te escuchamos Una maravilla Estamos en nuestro mejor momento ¿Cómo? ¿Estamos en nuestro mejor momento? En el tuyo, sí En el mío, más o menos Porque me estoy por operar Del mango rotador Ah, bueno, no Me asusté Pensé que tenías coronavirus No No me lo permitas No, me pasa Acá, ahora hablo en serio Sí Posiblemente me operen Este miércoles En cirugía del deporte Bueno Me operan y me veo a mi casa Supuestamente Vamos a ver cómo viene todo Pero es algo como tranquilo, ¿no? Sí, mirá Me tienen que confirmar mañana A ver si me operan Bueno, no se caga de risa Miriam No te importa nada ¿Qué querés que haga? No, no te preocupes Toma que en un poco de humor No queda otra, querida Bueno, ¿cómo andás Miriam? No hay otra Bueno, eso por un lado Sí Por el otro lado Un beso grande A Paula Otoboni ¿Puedes ser el bien en apellido? Sí, muy bien en apellido, sí Muy bien Me explico por qué Le mandé un lindo tuit Esta mañana Ella me lo respondió Muy amablemente Y me mandó Una solicitud En Facebook A la cual yo acepté ¡Epa! Sí, sí Podés ver mi Facebook Que yo no miento Uf, que anda a casa de gobierno Así que es muy amable Muy correcta la chica conmigo Así que le mando un beso grande Bueno Esto por un lado Por el otro lado Quiero pedirte un favor Cuidado En algún momento Cuando se pueda Por supuesto, ¿no? Me gustaría ¿Vos querés algún segmento Que haya quedado De la disco bizarra? Sí, hay Hay muchas cosas ¿Por qué? Bueno, me gustaría En algún momento Cuando se pueda Un jueves Por ejemplo Que, por ejemplo El programa dura dos horas Poner una hora De trasnoche paranormal Y me gustaría Que se pusiera Aunque sea media hora De disco bizarra Bueno, lo voy a tener en cuenta Miriam A mí me gusta Y a Antonio Sijita A Antonio Sijita Le encanta Urgente Anda a casa de gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios Tiene que volver El vida Es mi hermana Querido Sí, yo creo Que va a volver Hay que tener paciencia Hay que tener un poco De paciencia ¿Más todavía? Sí, un poco más Por el amor de Dios Miriam Por el amor de Dios ¿Esta noche se cumple? Si yo no recuerdo mal El año de trasnoche 26 Mañana en realidad Mañana que ya es 4 En realidad que ya es 5 Se cumple Es 4 O sea, comenzando al 5 Exacto Perfecto Porque esa era la duda Ya un año al aire Querido Qué bárbaro, ¿no? Por el amor de Dios Urgente a la casa de gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios, Paula Por el amor de Dios, Miriam Bueno Por el amor de Dios, Paula No me enteras, querida ¿Qué estás haciendo? Urgente a la casa de gobierno Por el amor de Dios, Paula Bueno, escuchame Te mando un beso, Miriam Dale que empezamos, ¿eh? Héctor, como siempre Y ahora me pongo seria Un beso grande Un beso a Alejandro Biocchi A Lolita A Fiesta A Antonio A toda la banda que hiciera Que es muy grande, muy larga Y a Tupac Que me escribió unas lindas palabras Que le mando un beso grande ¿A quién? A Tupac A Tupac Perfecto Bueno, Miriam En Twitter Que ahora no me acuerdo Mi nombre Guillermo Sánchez Me parece que es Te mando un beso, Miriam Beso grande Y muchas gracias por atenderme, Héctor Este aplauso es para vos Miriam Arcerito en vivo Besos, mi amor Gracias mucho Estamos en vivo 10 de la noche 12 minutos ¿Se pueden reportar, por favor En qué provincia están? En qué pueblo En qué localidad Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Dale que estamos en vivo Voy a Twitter un toque Y abrimos el programa Che, recuerden Que estamos en vivo Que no llegué ni a cambiarme No sé cómo voy a hacer En el medio del programa Tirar Cuando sale la historia central Me voy a ir a duchar rápido Y a cambiar Para Trasnoche 26 Porque no llegué a cambiarme Llegamos con lo justo Estamos en vivo Y les quiero contar a todos Que producto De la segunda ola De coronavirus Nos estamos cuidando un montón Por eso Este tiempo No va a venir azul A los estudios de Bebana Lo vamos a hacer Conectados por Zoom En un ratito Me conecto con azul A través de Zoom Y con todos nuestros columnistas Vamos a salir de manera remota Ok Yo sí estoy en el estudio Pero todos van a salir De manera remota Para cuidarnos un poquito Porque se vino con todo La segunda ola del coronavirus Cuídense ustedes también Punto número 2 Estamos en vivo En Radio Concepto 95.5 Quiero que se reporten todos Si nos estás escuchando Por Concepto FM 95.5 Si nos estás escuchando Por alguna de las repetidoras De Radio Concepto En el resto del país Contame ¿En qué provincia Me estás escuchando Y por qué radio? Mandame un audio O un video Al 11 2784-107-3 11 2784-107-3 Te escucho por Concepto Te escucho por alguna repetidora Todos los que nos vuelven a encontrar Que nos escuchaban En la época de Pop Radio Y que ahora vuelven Quiero que se reporten en vivo 11 2784-107-3 11 2784-107-3 Atención Si quieren ayudarnos A que podamos seguir al aire Es muy probable Que retomemos esto De salir al aire Todas las semanas Con Trasnoche Paranormal Todas las semanas Con la trasnoche Y por eso Es muy importante Que te suscribas A Bebana Radio Que nos ayudes Con tu suscripción Que nos ayudes A seguir al aire Somos un club Somos una comunidad Somos un medio Totalmente independiente Y completamente autogestionado Ayudanos A seguir al aire Suscribiéndote A Bebana Radio ¿Cómo te suscribís? Con tarjeta de crédito Tarjeta de débito Efectivo Rapi pago Pago fácil Suscribite a Bebana Radio ¿Cómo te podés suscribir? Entrás ahora A www.bebana.com Barra Me quiero suscribir www.bebana.com Barra Me quiero suscribir www.bebana.com Barra Me quiero suscribir Ahí tenés todas las opciones Para suscribirte Te repito Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Efectivo Rapi pago Pago fácil Solamente 150 pesos por mes Loco No es nada No te va a cambiar el presupuesto Y esos 150 mangos Nos ayudan un montón A poder seguir Sosteniendo este proyecto Que es Trasnoche Paranormal Bebana Radio Y Radio Concepto ¿Nos ayudás? www.bebana.com Barra Me quiero suscribir Otra opción Mandame un whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 173 Mandame un whatsapp ahora 11 27 84 173 Héctor Quiero suscribirme A Bebana Radio Quiero hacer mi aporte 173 Héctor Quiero el link De los 5 meses 11 27 84 100 73 Pedímelo por whatsapp Pedímelo por inbox En arroba Héctorlocutor ok En arroba Héctorlocutor ok Pedímelo por inbox Por favor Por el amor de Dios Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula Por el amor de Dios Pídame el link De los 5 meses Por privado de Instagram En arroba Héctorlocutor ok Arroba Héctorlocutor ok Pedime el link Por el amor de Dios Por privado de Twitter En arroba Héctorlocutor Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula En arroba Héctorlocutor Mandamos un privado por Twitter, Héctor Quiero el link de los cinco meses, te lo paso por ahí ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola Sí, ¿cómo te llamás? Claudia, ¿cómo estás? Hola Claudia, bienvenida, ¿cómo andas vos? Gracias, Héctor, te vi hoy en un... Me parece que vi alguien parecido con Pau ¿Tenés que a través de la Casa de Gobierno? Con mi mismo gusto, ¿puede ser? Puede ser, ¿eh? Urgente a la Casa de Gobierno Por el amor de Dios, Paula Por el amor de Dios, Claudia Bueno, antes se habló Miriam, la quemera, ¿no? Sí Ah, la conozco Bueno, una genia Bueno, la verdad, solicitaciones Porque es muy bueno todo Hola, ¿qué querés? Aquí nos divertimos Hola, ¿qué querés? Hola Sí Hola, ¿qué querés? Bueno, bueno, estás saludando Listo Bueno, te mando un beso grande Gracias, cuídala, ¿eh? Bueno, la vamos a cuidar, sí, claro Por el amor de Dios Listo, gracias Gente, anda a la Casa de Gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios, Claudia Por el amor de Dios, Paula Estamos en vivo, 10 de la noche, 17 minutos 10 y 17, por el amor de Dios Que empiece el programa, loco Suscríbanse a Bebana Radio Y compren la rifa Bebanera El querido Gabriel Tortonese Gabriel Tortonese Dona la quinta máquina Arcade ¿No vieron lo que es el Arcade? Métanse en mi Twitter En arrobaectorlocutor Y busquen los tweets viejos Porque hoy a la mañana Postear a foto No sabés lo que es el nuevo Arcade De Son Arcade Multijuegos Que ya está en juego ¿Querés comprar tu rifa Bebanera? Pedime el link de la rifa Bebanera Mandame un WhatsApp 112784 107.3 Por el amor de Dios Pedime, por favor Por el amor de Dios, Paula Por el amor de Dios, por favor Compren la rifa Bebanera 112784 107.3 Por el amor de Dios Se meten en mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Me mandan un privado Héctor, quiero la rifa Bebanera Del Arcade Te lo mandamos a cualquier lugar del país Por inbox de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Héctor, por el amor de Dios Quiero el Arcade Por el amor de Dios Te estoy llamando Por el amor de Dios, Paula A ver si mandaron por el amor de Dios Hola Héctor Yo te escucho desde hace 6 años Hablé una vez en vivo En una fonoterapia con vos Comentando un caso y nada Te re banco, loco Me encanta el programa Maxi de Varela Bueno, Capo Maxi de Varela Compranos, por favor Una rifa Bebanera, amiguito Comprate una rifa Bebanera O suscribite a Bebanera Radio Loco, ayudanos Te mando por ahí un texto Me llamo Damián, Héctor ¿Cómo estás? No te puedo mandar audio Son las 3 y 10 de la mañana Un abrazo desde Barcelona Bueno, vamos Barcelona La familia Bantuchesky también Damián, querido ¿Qué dicen en vivo? Hola Hola Urgentemente te estoy llamando Paula Anda a Zavala Y se doy la independencia Para hacerte el amor Paula Bueno, 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 bueno Hola, ¿qué tal, Esther? Acá Leo Trabajo de seguridad Voy al trabajo en verano Vamos, Leo Por el amor de Dios, Leo Urgente anda a casa de gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios, Paula Vamos, Loco Por el amor de Dios, querido Urgente anda a casa de gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios, Paula Por el amor de Dios ¿Quién más está en vivo? Héctor Rocho Hola, sí, adelante Buenas noches Por el amor de Dios, Paula Andate hasta el Centro Especial Kennedy En la Florida Que parece que lanzaron un satélite de más Por el amor de Dios Por el amor de Dios, Paula Te están mandando Me decís que vaya a ser urgente Por el amor de Dios, Paula A la casa de Torrosi Y le das un servicio No Urgente anda a casa de gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios, Paula Por el amor de Dios, Paula Por el amor de Dios, Paula Pero mandala a algún lugar, loco Centro Operativo de Alcaeda Por el amor de Dios Te estoy llamando, Paula Paula, por el amor de Dios Siga adelante Por el amor de Dios, Héctor Ponete a la burla, por favor Dejá de lukear tanto Con tanta introducción Por favor Vamos a calmarnos Un gran saludo a todos los gays de... No ¿Cómo a toda la gente? Anda a casa de gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios, Paula Cargá, Héctor, un poco Urgente anda a casa de gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios, Paula Por el amor de Dios, Paula Hola Urgente traer el papel higiénico al baño Por el amor de Dios, Paula Te estoy llamando 11-27-84-107-3 Por el amor de Dios, Paula ¿Me podés traer el pedido que te encargué ayer? Que acá tengo a todos los pibes re locos Cuidado Por el amor de Dios, Paula Bueno, 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 bueno ¿Quién más? Hola Urgente, por favor A la Casa Rosada, Paula Por el amor de Dios, loco Están boludeando Se están perdiendo el móvil en vivo Se adelante, hola Por el amor de Dios, Paula Sí Andate urgente A la Casa de Lautaro Paso 3-27 Que di la berenjena Que no da más Urgente anda a casa de gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios, Paula Por el amor de Dios, chicos Por el amor de Dios, Héctor Pasame el link de la rifa bebanera Vamos Rifa bebanera Si quieren comprar Feliz día del trabajador atrasado Si quieren comprar la rifa bebanera Nos mandan un whatsapp 11-27-84-107-3 Por el amor de Dios, Héctor Dejá de hablar Bueno, loco Ya empieza el programa Por el amor de Dios, ¿no? Por el amor de Dios, Paula Casa de Gobierno Urgente Acá te Emilio de Virrey del Pino Urgente Andá a casa de gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios, Paula 11-27-84-107-3 Por el amor de Dios, Paula Estoy afuera Abrime la puerta Que me estoy cagando De frío Qué barra, ¿no? Me estoy cagando Salí del baño Por el amor de Dios, Paula Urgente Andá a casa de gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios, Paula Chicos, estamos en vivo 10 de la noche 22 minutos Vamos en vivo Hola, Agustirra Bienvenidos a todo Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Alguien que me diga ¿Qué es ese audio? Por favor, dice Agustín Leyva Numeral Trasnoche Paranormal No, Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Hola, Sandra En Pensilvania Hola, Alejandro Biocchi Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Dale que tenemos que clavar Trending Topic Nacional Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Hola, Miriam Hola, Alejandro También por ahí Ariel Gauna Se suman en vivo Javier Corigliano Estamos en Twitter Hola a todos Un poco tarde Estaba cocinando Hola, Azul Hola, Héctor Escuchando desde la app Presente en Buenos Aires Liniers Numeral Bajate Bajate Trasnoche Paranormal Hola, José Luis D'Amico Miriam Arcerito Alejandro Biocchi Los quiero a todos Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Hola, May López Buenas noches Acá con Bebita O Bebito en camino Ya estamos prendidos En la radio Presente desde Moreno Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Por el amor de Dios No, gente Anda a casa de gobierno Te estoy llamando Por el amor de Dios Paula Por el amor de Dios Paula A la Antártida Por el amor de Dios La están cagando La están mandando Ay, por el amor de Dios ¿Quién me mandó Estás tan pobre, Paula? No, por favor Por el amor de Dios Por el amor de Dios Paula Suscribite a Bebana Radio Por el amor de Dios Suscríbanse a Bebana Amado Amado Urgente a la casa de la moneda Por el amor de Dios A la casa de la moneda Por el amor de Dios Chicos Por favor Sí, adelante Urgente andá a la radio A llevarle una pizza a Héctor Que tiene un hambre Me gusta esa Por el amor de Dios Paula Andá a la radio A llevarle una pizza a Héctor Por el amor de Dios Azul Estás buenísima Dice Damián Alexander Cuidado Urgente andá a traerme papel Por el amor de Dios Paula Urgente andá Eso inexplicable Del que seas testigo O protagonista Tras noche paranormal Recomienda consultar Primero con un profesional De la salud mental Se recomienda discreción Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de instagram O sumate al vivo de instagram En arroba Héctor locutor ok Tras noche paranormal Quiero decirles que estoy muy feliz De volver a estar al aire con ustedes A las 10 de la noche 33 minutos En la república argentina Hoy es lunes 3 de mayo del 2021 Y abrimos una nueva semana paranormal Y una nueva Tras noche paranormal Hoy usamos en twitter Numeral Bajate tras noche paranormal Numeral Bajate Tras noche Paranormal Si querés salir al aire en vivo Y contarme tu relato Tu experiencia paranormal Ya mismo Lo podés hacer Llamando por teléfono O por llamada de whatsapp Al 11 27 84 107 3 Más 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 Te voy a deletrear En realidad te voy a dar Número por número Agendanos así por favor Desde cualquier lugar del mundo Nos podés agendar así Más 54 9 11 27 84 10 7 7 3 Agendanos Ponele Tras noche paranormal O beban a radio Y mandame Si querés un audio Contándome tu historia paranormal A ese número 11 27 84 10 7 3 O llamame Llamada de whatsapp No gastas nada Porque es por wifi 11 27 84 10 7 3 Si querés contarme tu historia paranormal Abrís un hilo en twitter Numeral Bajate tras noche paranormal Numeral Bajate tras noche paranormal Le mando un beso a Noelia Custodio Youtuber Una crack que nos sigue siempre Noelia te mando un beso Les mando un beso a todos ustedes Y les prometo un programa muy fuerte Con Historia Central El estreno Se titula Fantasma en el cuadrilátero Atento Maravilla Martínez Si nos estás escuchando Sergito Fantasma en el cuadrilátero Una historia que ocurrió en Argentina Pero hay más Si querés salir al aire También podés sumarte a mi vivo de Instagram Estoy en Instagram Ahora en vivo Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Sumate al vivo de Instagram Y hablamos por ahí En arroba Héctor Locutor Ok Enlazados por Zoom Con Azul Virenbaum Hola Azul Bienvenida Hola Héctor Hola a todos Hola a todas Hola Azul ¿Qué tal? Muy muy pero muy buenas noches Querida comunidad de Banera Nos volvemos a encontrar al aire De trasnoche paranormal En esta noche de lunes Con el numeral Bajate trasnoche paranormal Hoy les traigo una historia De lo más macabra Issei Sagawa Sí, un muchacho japonés Que se convirtió en uno De los caníbales modernos Más famosos ¿Por qué? Porque ustedes lo pidieron Quedaron muy muy manijas Con el informe sobre asesinos seriales Y hoy vamos a abordar este caso especial Issei Sagawa Sabía desde joven Cuál era su tendencia Estaba decidido a llevarla adelante De hecho Sagawa dio varias entrevistas Luego de su crimen Porque aunque no lo crean Hoy está libre de cargos Y viviendo libremente Así como cualquier hijo de vecino Él cometió un asesinato brutal Y no fue a la cárcel No solamente eso Sino que hoy en día Es una celebridad japonesa Aunque muchas veces se preguntó Por qué llegó a cometer Esta atrocidad Sagawa se desligaba De su responsabilidad Y de su culpa De hecho él decía Ah, tal vez porque vengo De otro planeta O de otra dimensión No sabemos si lo decía Con cierto sarcasmo perverso O quizá Con cierta esquizofrenia Un femicidio Y un acto brutal Hoy les voy a contar La historia De Issei Sagawa El caníbal Que luego se transformó En influencer El femicida Que hoy Es un mediático Quédense ahí Querida Gente de Bebana Radio Que en minutos No más Vamos a abordar Esta terrible historia ¿Me quieren seguir En las redes? Por supuesto Invitadísimos Invitadísimas Están Arroba Azul Viren En Instagram Y en Twitter Hola Azul Bienvenida En un rato Nos volvemos a enlazar Estamos en Twitter Arroba Héctor Locutor Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Hoy Responde a tus consultas Sobrenaturales El maestro Antonio Laceras En vivo Hola Antonio Muy buenas noches Queridos amigos Muy buenas noches Les habla el doctor Antonio Laceras Hoy Voy a responder Las preguntas Algunas que ya han llegado Otras que irán llegando Durante el transcurso Del programa Hoy consultorio El doctor Laceras Pregunten sobre los temas Paranormales Que quieran Vamos a responder Todo lo que sea posible Y para aquellos Que preguntan Por mis redes sociales O que quieren saber Sobre mis libros Los cursos A distancia Que estamos dando A distancia Puede inscribirse Gente que vive En la Argentina O en cualquier parte Del mundo Donde escuchen Trasnoche Paranormal También ahí llegamos Con mis cursos De parapsicología De desarrollo Del poder mental De psicología Yunguiana Donde encuentran Todo eso En mi web www.antoniolaceras.com En antoniolaceras.com También están Mis investigaciones Los trabajos Que he hecho En todo el mundo Veanlo En twitter Arroba Alaceras Antonio Ahí me encuentran En arroba Alaceras Antonio Me pueden escribir Ya vamos contestando Instagram Seguro como Alaceras Uno Alaceras Con el número Uno Al final Mi canal De youtube Antonio Laceras Y mi página De facebook Lo mismo Antonio Laceras De manera tal Que A enviarme Las consultas Las preguntas En un rato Cuando Héctor Rossi lo disponga Consultorio Del doctor Laceras Si señor Así será 11 27 84 107 3 10 de la noche 40 minutos Quien esta por Instagram Hola Buenas noches Buenas noches Hola Te perdimos 11 27 84 107 3 Hay historias Reales Reales De fantasmas Y de espíritus Hola Quería contar mi experiencia Esto pasó El 1 de junio De 2017 Alrededor de las 11 De la noche Yo venía De un cumpleaños Solo Caminando Por la calle Y Antes de entrar A mi casa Allá En la vereda Digamos De casualidad Miré para la esquina Y en medio De la calle Vi Una mujer De dos metros Más o menos De vestido blanco Con un velo En la cabeza Como si fuera Una mujer Que Se estaba Casando Digamos Caminando lentamente Tranquila En medio De la calle Y Lo más raro Fue que No había nadie En la calle Nadie Ni una persona Nada Y Yo me acerqué Al medio De la calle Para ver mejor Digamos Y se quedó Quieta Y Me pareció raro Eso ya Y Como que me asusté Y me metí Un poco más A la vereda Y Siguió caminando Y Se metió Por una vereda Y Desapareció Pero Me dijeron Que podría ser El alma De una mujer Casada O algo así Esa fue mi experiencia Así que Bueno Te mando un saludo Yo Hola Que tal Buenas noches A todos Yo me llamo Cecilia Y tengo mi historia Personal Cuando era Un poquito más joven Me acuerdo Estuve Bailando Toda la noche Con 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 un muchacho Y De golpe Este Este Le dije que me iba Del baile Y Bueno Me dijo Te acompaño Cuando salimos Hacía un poco de frío Me dio su saco Me puse Su 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 saco Este Me dijo Bueno Te Como te vas Te acompaño Le dije No, no Deja que yo te entretego Mi auto Bueno Subí al auto Este Me acompañó hasta el auto Subí al auto Y cuando hice unas cuadras Me acordé que tenía Que tenía el saco de él Entonces Entré a revisar los bolsillos Y pesqué una Un papel con Con una dirección Es bueno La dirección resultó ser que era El cementerio de la recoleta Así Por esas curiosidades Me metí Entré a mirar Y Bueno ¿Qué me encontré? Este Me encontré Frente a una A una tumba Y estaba el nombre del muchacho Que no lo voy a decir ahora Obviamente que le dije el saco Y bueno Salí corriendo No tanto corriendo Porque no Pero bueno Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y envíala por Whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Esta historia De que alguien se encuentra Con un hombre o una mujer Le deja un abrigo Y luego está muerto Va al cementerio Y encuentra la tumba Es una de las historias Que más escuché Desde que hago este programa Pero yo no creo Que sea la gente Que miente Yo creo que es un modus operandi O una mecánica Que los muertos Realizan Muertos que no saben Muertos que no saben Que están muertos tal vez No sé Quiero escucharte a vos Numeral Bajate trasnoche paranormal Numeral Bajate trasnoche paranormal O en un audio al 11 27 84 107 3 Por Instagram ¿Cómo te llamás? Juanjo ¿Cómo es tu nombre? Juanjo Juanjo Te escucho Escucho tu historia Tenés una historia paranormal No, no, no No tengo nada Yo Ah, bueno Entonces te mando un beso grande Felicidades Estamos en vivo, eh 11 27 84 107 3 11 menos cuarto de la noche Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real de Fantasma en el cuadrilátero En primera persona Me llamo Javier Canteros Tengo 42 años Y soy de La Matanza Lo que voy a contar sucedió en 2014 Yo sé hacer de todo Gracias a mi viejo Que en paz descanse Hago tareas de mantenimiento Ese año me moví a la Ferrere Tuve la suerte de pegar una changuita En un gimnasio No sé qué antigüedad tenía el lugar El tano que lo había comprado Un pelado de apellido Escapini Tampoco lo sabía Lo que sí sabía era que el lugar estaba destruido Ahí entraba yo Me iban a dar una buena guita por refaccionarlo Lo primero que me tocó fue limpiarlo Me llevó tres días sacar toda la basura que había El edificio tenía dos secciones La que estaba en la entrada Que era la más típica en un gimnasio Y la contigua Que tenía algo parecido a un ring de boxeo Fue ahí Donde encontré algo Que me puso los pelos de punta Al principio pensé que las velas eran por la falta de luz Pero mirando detenidamente Vi que las habían puesto formando un círculo Y dentro había dibujado símbolos muy extraños Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central estreno de esta noche de lunes Un adelanto En un rato la historia completa Solo fue un adelanto Solo un adelanto Por el amor de Dios Por el amor de Dios Solo fue un adelanto Solo un adelanto Por el amor de Dios Por el amor de Dios Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Numeral Bajate Tras Noche Paranormal ¿Qué te pareció el adelanto? Che, mucha gente me está pidiendo Que vuelva a hacer el programa todas las semanas Si quieren ayudarme A que vuelva a hacer el programa todas las semanas Hagan un aporte bebanero Necesitamos que nos ayuden Se han ido un montón de suscriptores Producto del quilombo del coronavirus Quizá vos nos podés ayudar Acá voy a tuitear ahora Voy a poner un tweet Y les dejo un link De Mercado Pago Para hacer un aporte bebanero de 300p Y les dejo la cuenta de Paypal Para que hagan el aporte bebanero que quieran Lo acabo de subir a Twitter Vas a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Anda a mi cuenta de Twitter Les dejo este link A ver si pueden ayudar Para que la trasnoche vuelva a estar Todas las semanas en vivo Lo acabo de dejar en Twitter En mi cuenta Arroba Héctor Locutor Tienen un link de Mercado Pago Y también Tienen una cuenta de Paypal Si quieren hacer un aporte bebanero Gracias totales Van a mi Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor O me lo piden por Whatsapp al 11 27 84 107 3 En Quito En Ecuador Está ella Arroba Josefa Roballo en Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Nuevas historias María José Roballo en vivo Hola Majo ¿Cómo estás? Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Estás con frío? ¿Estás con frío vos también? Te copié el look Solo que un poco más peludo ¿Ves? Más peludo Estamos los dos encapuchados Querida Sí Estamos súper encapuchados ¿Dónde estás puntualmente? Pero se hace mucho frío acá No sé qué está pasando Estás en tu casa, ¿no? Sí, sí Estoy en mi casa Bien, bueno Primero te pregunto ¿Subiste algo en estos días A las redes sociales? No, no subí No subí todavía Pero tengo Tengo material Que ahora que terminemos La trasnoche Lo subo Vago Y además Quería avisar ¿Qué? Vago Claro Claro, te dicen Claro Héctor De laburar Ni hablar, ¿no? Bueno Entendiste lo que te están diciendo ¿No, Majo? Héctor De laburar Ni hablar, ¿no? Escucha, escuchá Héctor De laburar Ni hablar, ¿no? Ah ¿Entendiste? No, chicos Está difícil Sí, sí, sí Claro Pero en verdad Está haciendo mucho frío acá Pero sí voy a subir Y les quería contar Que además Voy a retomar El canal de YouTube Que igual está con suscriptores Y no he subido más historias Pero acá como estamos ahora En confinamiento Los fines de semana Y tengo más tiempo Entonces Voy a volver a subir Un par de historias Y les aviso Para que vayan Al canal de YouTube Que también es Dama Oscuridad Y puedan escuchar Las historias Bueno Hablando de historias ¿Cómo se titula Y cómo llegó La historia Que nos vas a narrar Ahora? Esta es una historia Bien particular Y una historia Real Que la verdad Que lo contó Un testigo Por internet Claro está Pero es una historia Un poco extraña Porque habla de Un fantasma recurrente De hecho así se llama La historia Un fantasma Recurrente Suban el volumen María José Roballo En vivo Te escuchamos Bien Esta historia Se desarrolla En México Pero en la parte Del Golfo De México Cuentan por allá Que justo Donde se forma El Golfo Cruza un río Y hace muchísimos años Ahí había Muchos piratas De hecho En este lugar Vivían ciertos piratas Y entre todos Estos que habían Ahí Que sabemos Por historia Que los piratas No eran precisamente Hombres honrados Había varias peleas Y muchos barcos Se hundieron Bueno Pasaron los años Y más o menos Estamos hablando Por el año De mil novecientos Setenta y tantos Ahí el protagonista Cuenta que estaba Con toda su familia No estaba solo Estaba con su familia Su tío En una playa Porque era una familia De pescadores Cuando de repente De la arena Como de la oscuridad Viene un hombre Un hombre extraño Con los ojos Grandes Con el pelo largo Con una camisa Bastante vieja Y manchada Y un pantalón Un poquito más Abajo de la rodilla Y lo que más Les extrañó Es que el tipo No hablaba El castellano común Que podemos Escuchar ahora Y como El acento El acento Neutro mexicano Sino que Hablaba una mezcla Entre español Y portugués Y lo que hizo Fue acercarse Y pedirles Que le regalen Algo de beber Él dice Él dice que Le vio Como una persona Normal De hecho Él destapó Una gaseosa Y se la entregó A él En la mano Que era una persona Normal Y le preguntó Que de dónde era Porque ahí se conocían Todos los pescadores Y él les dijo Algo muy extraño Les dijo que Solamente Una vez al año En esa noche A él le permitían Salir Tomar su cuerpo Y volver a dar Una vuelta Por el reino De los vivos Ellos obviamente Se quedaron Como sorprendidos Porque no sabían Quién era Tomó la gaseosa De hecho Se dio la vuelta Y se metió Dentro del mar Al principio Parecía que caminaba Sobre las olas Pero después Se hundió en las olas Y no se vio Nunca más Esta quedó Como anécdota De lo que había pasado Y que lo vieron Muchas personas No solo ellos Vieron muchos pescadores Y resulta que Veinte años Más tarde En los noventa Un sobrino Del que no estaba Ese día Vuelve a contar Que con sus primos Porque se vuelven A reunir en familia Y les piden Que cuenten historias De miedo Pues como A veces pasa Y uno de los sobrinos Cuenta Que les pasó Exactamente lo mismo Que una noche Este hombre Apareció Por el medio Del mar O sea Ellos no lo vieron Llegar Lo vieron caminar Volvió a pedirles Lo mismo Y les comentó Exactamente lo mismo Pero en esa oportunidad Le preguntaron Que dónde vivía Y él señaló Y él señaló El lugar Y es un pueblo Y es un pueblo Donde está comprobado Que existen Fantasmas Que mueven Las cosas Que tocan A la gente Que aparecen En las noches Pero lo más extraño Es este pirata Recurrente Que muchos pobladores Aseguran Que una vez al año Viene a tomar Forma humana Dios No sé que te parezca Esta historia Pero a mí me pareció Súper extraño Esta recurrencia Del fantasma Y además Mientras te escuchabas Se oyeron un montón De ruidos Muy extraños No puedo frenar Ahora la grabación Porque estamos en vivo 10 de la noche 55 minutos Pero para el miércoles Voy a buscar Este pedacito del programa Para escucharlo nuevamente Porque se oyeron Muchas voces No sé si escuchaste vos No, no, no Yo como les cuento Siempre estoy sola Aquí Bueno, estoy con mis perros Pero estoy sola Y hace mucho Que no pasaba Héctor De hecho No sé Pues siempre pasan Cosas raras a veces Pero yo estoy sola Y no Si escuchara algo Créeme que reaccionaría Con miedo Como ha pasado antes Pero no estoy tranquila Señoras y señores Es María José Roballo Te siguen en Arroba Dama Oscuridad En Instagram Y en Arroba Josefa Roballo En Twitter Sí, en Twitter En Arroba Dama Oscuridad En Instagram Que ya Ya voy a subir material Lo prometo hoy mismo Subo material Porque sí tengo Y no se olviden De estar pendientes Que voy a subir más Historias al canal De YouTube Y de hecho Ahora creo que Las voy a relatar En vivo Porque creo que Da un mejor efecto Así que Veamos qué pasa Veamos qué sale En estos días Y les voy contando Majo Te mando un beso grande Nos escuchamos el miércoles Un beso a todos Un beso a todos Los que me saludan Y claro El miércoles Nos vemos como siempre Por acá por Instagram Pero nos escuchamos En Bebana Radio Y chicos Apoyen para que podamos salir Todas las semanas Y nos podamos Acompañar Gracias Gracias Majo Te mando un beso Besos a todos Chao María José Roballo En vivo 10 de la noche 56 minutos Suban el volumen Seguimos por Concepto 95 5 Seguimos por Bebana Radio Descarguen la app De Bebana A sus teléfonos celulares Sobre todo Los que nos están siguiendo Ahora en Instagram Porque cierro El vivo de Instagram Descargate gratis La app de Bebana Radio A tu teléfono Bebana Radio En Play Store Bebana Radio En App Store Instárala ya mismo Dale play Y seguí Escuchándonos por ahí Se quedan con nosotros Hasta las 12 Esto recién empieza El ritual radiofónico De todas las noches En Concepto 95 5 La noche paranormal Por Bebana Radio Trasnoche paranormal Súper trasnoche de lunes Llovió Salió el sol Se volvió a nublar Es una noche especial Para trasnoche paranormal Hoy usamos numeral Bajate trasnoche paranormal Cumplimos con todos los protocolos La realidad es que El coronavirus Volvió con todo Estamos viviendo Una segunda ola Muy fuerte Muy agresiva Con camas de terapia intensiva En su nivel mínimo Y entonces Nos queremos cuidar todos Nos estamos cuidando En cada uno de los trabajos Que tenemos Nosotros que somos Denominados personal esencial Yo insisto Para mí Esencial son los médicos Pero bueno Vamos a hacer de cuenta Que también Nosotros somos esenciales Entonces nos estamos cuidando En el canal Tomamos la decisión Y también acá En Bebana Donde con Azul Durante estos programas No estamos juntándonos En vivo En el mismo estudio Ella está en su casa Azul Estás en tu casa Estoy en mi casita Héctor Calentita Acá Con una sopita De nuevo Yo dije Ay lo voy a extrañar A Héctor esta semana Pero me parece Que no sé si te voy a extrañar No yo tampoco Te voy a decir la verdad Pero Está buenísimo La nueva La nueva normalidad Pero tecnológica Porque A mí me encanta Tener que aclararle A la gente Que no estamos En el mismo lugar Porque si solo fuera Por el oído Por lo que escuchamos Suena exactamente igual A estar en el mismo estudio Suena concierto Hay como Medio segundo De delay Quizá No sé No sé Hay que ver El No sé Cómo sale después Viste Pero Digo En los programas Que después vos subís A Spotify Voy a chusmear Pero hay como cierto Breve delay Pero la gente en general A ver si no decís Que estás por Skype No te das cuenta Pero me parece bueno Decirlo Y para predicar Con el ejemplo También decir Che nos estamos cuidando No nos estamos reuniendo En el mismo espacio Igual voy a extrañar Las charlas Off the record Es verdad Voy a extrañarlas Un montón Hay que decir Que es mucho más interesante Lo que hablo con Azul Fuera del aire Que lo que hacemos Para el programa Pero bueno Se lo pierden ustedes Esos son los beneficios De trabajar de esto Bueno Si esas paredes hablaran Si las paredes Se van a radio hablaran Mamita querida Bueno vamos a meternos De lleno Con un relato Una historia De alguien Que si bien Rosa tal vez Lo paranormal Por la maldad Fue Para nada Para normal Fue muy normal Y muy asesino Este hombre ¿No Azul? Exactamente Vamos a hablar De Isai Sagawa Se puede decir El caníbal influencer Parece un título Bastante amarillista Pero la realidad Es que Es un hombre Que planificó Fría y calculadamente Su crimen Lo llevó a cabo Y hoy en día No sufre Ninguna repercusión Ni judicial Ni condena social Todo lo contrario Se dedica A un montón De cuestiones mediáticas De hecho A ver La mayoría De las aseveraciones Que vamos a ir Desprendiendo En este informe Se desprenden De testimonios Del mismo Isai Sagawa Durante su juicio Y durante los años Que más tarde Viviría En libertad Vamos a empezar Por el principio A conocer la historia De este hombre Isai Sagawa Nace prematuramente Un 26 de abril De 1949 En Kobe Una ciudad De la bahía De Osaka En Japón Los médicos Daban por hecho Que el bebé Sagawa No iba a sobrevivir Por su tamaño Y por su peso Él tenía Una enfermedad En el intestino Delgado Y la verdad Es que no daban Demasiadas esperanzas De vida Se lo veía Muy frágil Muy pequeño Muy prematuro Pero No obstante El bebé Resistió Su nacimiento Tan anticipado Tuvo ciertas Consecuencias Si A posteriori En su aspecto físico De hecho Él jamás superó El metro y medio De altura Ni los 50 kilos De peso Era una persona Bastante Bastante Pequeña Algo que después Él iba a admitir Que le significó Un gran Gran complejo Según él mismo Relato Su infancia Fue Súper feliz Sus padres Lo amaban Él había sido Criado Rodeado De muchísimo Cariño Y sobre todo De muchísima Estabilidad Económica Porque su padre Era dueño De una empresa De agua Muy muy importante En Kobe Y su madre Era directora En jefe De un diario También Bastante Bastante Importante Además De la cantidad De la cantidad De dinero Que poseían Eran personas Super Influyentes Y ni bien Entró en la adolescencia Sagawa Experimentó Lo que él mismo Describía Como Distorsiones Sexuales Que involucraban En principio Animales Es decir Empezó Por ciertas Fantasías Sofílicas Y fue durante Esta época De juventud Que también Empezó a sentir Deseos Caníbales Claro Él admitía Que en principio Estas Sensaciones Estos Deseos Que se Encendían Lo avergonzaban Un montón Y con el paso Del tiempo Comenzó Con ciertas Inclinaciones Sexuales Bastante Obsesivas Hacia las mujeres Y sobre todo Hacia las mujeres Occidentales Las mujeres De rasgos Caucásicos Europeos En cuanto Terminó La secundaria Y se dice Anotá para estudiar La carrera De literatura Inglesa En la Universidad De Waco En la ciudad De Tokio En Japón Hay que Recalcar Que él era Un tipo Muy aplicado De hecho Lo sigue siendo Porque sigue vivo Muy inteligente Muy culto Muy letrado Lo que tenía Lo que tendría Luego también De perverso Lo tenía De aplicado Y de inteligente Al poco tiempo Él admite En varias entrevistas Que desarrolló Fantasías sexuales Que llevaba adelante Con prostitutas Con trabajadoras sexuales Y se contó Tiempo después Que le ponía Un cuchillo En la garganta A estas mujeres Y fingía Que iba a matarla Por ejemplo Y después Dejaba Que ella Hiciera lo mismo Con él Pero en el fondo Esas mujeres No le interesaban A él le calentaba La situación macabra Que se vivía En ese momento Simplemente Jugaba con ellas Y lo que dice Y lo que dice Es que este fue Un primer paso Hacia lo que Él Llama Como Lo inevitable Que es Lo que iba A suceder Años después Instalado En Tokio Sagawa Desarrolló Una cierta Fijación Por una mujer Que vivía En el mismo edificio Que su abuela De hecho Años más tarde Él dijo Que su deseo Era Comer A una mujer Y que ese deseo Se había transformado En una obligación Un día Buscó Cuál era El departamento De esta vecina Entró De noche Ella estaba durmiendo Y él quiso Acercársele Para comer Alguna parte De su cuerpo Para lastimarla Sin embargo Antes de que pudiera Hacerle Nada Esta chica Se despierta Empieza a gritar A Sagawa Lo detienen Y lo acusan De intento De violación Pero su padre Que ya habíamos dicho Que era una persona Muy influyente Muy adinerada Llegó a un acuerdo Extrajudicial Con la víctima Y con los abogados De la víctima Seguramente De una suma Bastante interesante De dinero Todo quedó En nada Al poco tiempo Isaí Sagawa Se muda a Francia Se asienta En París Corría el año 1977 Este joven japonés Tenía 28 años Y estaba bastante motivado Porque él iba a continuar Su doctorado En literatura comparada En la universidad De la Sorbona Ulalá O sea Un altísimo nivel Intelectual Necesita Esta universidad Con el que él cumplía Una universidad Absolutamente prestigiosa Y que además Le permitía Estar cerca De las mujeres Que se habían Transformado En su fetiche Las caucásicas Mientras cursaba Comenzó A obsesionarse Con René Hartefeld Una holandesa De 25 años Compañera de cátedra De él Y quien sería Su próxima Víctima Treinta años Después de cometer Su crimen Sagawa dice Ella era tan hermosa Nunca había visto A una mujer Como ella 11 de junio De 1981 Sagawa La invita A René Hartefeld A su departamento El motivo Era grabarla Recitando poemas En alemán Recordemos Él estudiaba literatura Así que no tenía Nada de raro Como proyecto Quizá O como grupo De estudio Hartefeld Dijo Sí, dale Voy a tu casa Sin sospechar Ni por un segundo Que su compañero De facultad Tenía otros planes Sagawa Tenía todo Fríamente Calculado Mientras su compañera Estaba concentrada En leer versos Él se ubicó Detrás de ella Tomó una pistola Y apretó el gatillo Hartefeld Murió Inmediatamente Después de asesinarla Sagawa Violó Y desmembró Su cuerpo Y luego Guardó el cadáver En su casa Su acto Caníbal Estaba Detalladamente Planificado Decidió Hasta por dónde Empezar a devorarla Y se dio cuenta De que No iba a poder Comer el cadáver Solamente con sus dientes Ni cortarlo Con cuchillos Los típicos cuchillos De cocina Que él tenía En ese momento Por eso fue Especialmente A un negocio A comprar Un cuchillo Para carne Bien afilado Y durante Dos días Enteros Se dedicó A consumir La carne De su víctima Claro A ver Estamos hablando De junio Pleno verano En Francia Sagawa empezó A tener miedo De que el cuerpo Se empezara A descomponer Y poder Llegar a levantar Sospechas Entre los vecinos Por lo que decidió Deshacerse De él Lo cortó Y lo colocó En pedazos En dos valijas En la tarde Del 13 de junio Llamó a un taxi Y cuando entró Los bolsos En el auto El taxista Le preguntó A modo de chiste Si adentro Había un cadáver Sagawa dijo No, no, no Son Solamente libros A las 8 de la noche Llevó a Bois de Boulogne Que es un parque A las afueras de París Y como era verano Todavía era de día Las personas estaban Disfrutando al aire libre Había familias Había gente Y a pesar De que esta gente Lo podía ver Sagawa Tiró las valijas Por una especie De pendiente Para que cayeran Al lago Inmediatamente Un hombre Se acercó A uno de los bolsos Y desconfiando De la situación Lo abrió En su interior Descubrió Sábanas ensangrentadas Y empezó a gritarle ¡Asesino! ¡Asesino! Sagawa salió Corriendo del lugar Pero a los 3 días La policía Lo encontró Y allanó Su departamento En su casa Encontraron Pequeñas bolsas Con restos Que todavía quedaban Del cuerpo De René Hartefeld El hombre No tardó En confesar Que la había matado Para comerla Y después De un análisis Psicológico Claro Acá empiezan Todas las pericias Fue declarado Demente E idiota Textual Y juzgado Como tal Por lo cual Fue recluido A un hospital Psiquiátrico Que se llama Paul Guiró De París De hecho Él en el juicio Hace una declaración Que dice Desde hacía tiempo Tenía ganas De comérmela A ella Al juez Estaba diciendo Esto O sea No se arrepentía No trató De ocultarlo Jamás se preocupó De esconderlo Pasados unos meses Zagawa Contrajo Una enfermedad Que fue diagnosticada Erróneamente Por los médicos Como una Encefalitis avanzada En realidad No era El encéfalo Estaba re bien Era una inflamación Intestinal Bueno La repifiaron La verdad Es que el veredicto Del equipo médico Le vaticinó Unas pocas semanas De vida El padre De Isai Sagawa Que de nuevo Se mete En la historia Para salvar A su hijo Consiguió Mediante Tráfico De influencias Que fuera Trasladado A Tokio Donde finalmente Fue recluido En una institución Psiquiátrica Claro Esto era Toda una movida Para que Sagawa No quedara En cárceles Francesas Y bajo Las leyes Francesas Y como total Le quedaban Pocas semanas De vida Supuestamente El gobierno Francés No se opuso En ningún momento A su traslado Así fue Como al poco Tiempo Sagawa Fue deportado A Japón A su tierra natal Donde los expertos Consideraron Que en vez De una enfermedad Mental Este chico Tenía un trastorno De la personalidad Pero no lo sometieron A ningún tratamiento Y decidieron Liberarlo Así es como El 12 de agosto De 1986 Tres años Y dos meses De haber cometido Su brutal Y sanguinario Crimen Sagawa Se marchó Caminando Del hospital Psiquiátrico De Matsuzawa Y desde ese momento Es un hombre Libre Años después Él admitió No aprendí Mi lección Y seguí Persiguiendo Mujeres occidentales Lo curioso No es A ver En esta historia Lo mal que se maneja La justicia Alrededor del mundo Sino la repercusión Sociocultural Que tuvo el caso O sea A pesar de haber Matado brutalmente A una mujer Y Saizagawa Se transformó En una celebridad En Japón Impulsado por esta Curiosidad macabra Y amarillista De la gente De hecho Él fue protagonista De un montón De documentales Salió en revistas Salió en películas En las que recreaba Su crimen Estuvo en spots De la televisión japonesa Y de hecho En varias de las publicidades En las que participó Se lo puede ver A Sagawa Comiendo carne animal O haciendo chistes Sobre su canibalismo Claro Durante años Su popularidad Crecía 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 Se transformó En un meme No solamente eso Sagawa Se dedicó A pintar Le gustaba bastante La plástica Especialmente A mujeres Y sus obras Llegaron a venderse Bastante bien En el mercado Internacional Escribió 20 libros Y un cómic En donde trataba El tema Del canibalismo Y hoy en día Escribe reseñas Para restaurantes Es Inaudito Una locura Ni repercusión Judicial Ni condena Sociocultural Hasta inspiró Una canción La canción De los Rolling Stones Too Much Blood Cuenta La historia Del asesinato De René Hartefeld Y del canibalismo De Sagawa Actualmente Isai Sagawa Tiene 72 años Vive Como cualquier Otro ciudadano Libre En Japón Cuentan Que está postrado En una silla De ruedas Cuentan Que se alejó De su familia Cuentan Que todos Sus cuidados Cotidianos Dependen De su hermano Yun Cuentan Que jamás Se arrepintió De su macabro Crimen Cuentan Que si Pudiera Lo volvería a hacer Esta noche No se duerme La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches En concepto 95.5 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Volví a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscanos como Trasnoche paranormal Buscanos como Trasnoche paranormal En youtube Suscribite gratis al canal Héctor Locutor Héctor Rossi Presenta Presenta Trasnoche paranormal El libro El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Paranormal Punto com Punto ar La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal En concepto 95.5 Mándanos un video La historia en real Por Bebana Radio Llegamos una vez más Bienvenidos Bienvenidas a este lunes Hoy es 3 de mayo Estamos completamente en vivo Hasta la medianoche Hoy es Un día de consultorio Ya pueden enviar sus preguntas Por Twitter Numeral Bajate trasnoche Paranormal Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Si querés participar A través del WhatsApp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Él es El presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Conferencista Y mucho más Hoy responde A tus preguntas Hoy vuelve en vivo El maestro Antonio Laceras Antonio Buen y lluvioso Lunes Muy buenas noches Tormentosas Pero bueno Como todo lo tormentoso También tiene sus aspectos Interesantes Para disfrutar El primer lunes de mayo Hemos iniciado un nuevo mes Hector querido Tiempo pasa Y hay que aprovecharlo De la manera Más eficaz posible Sí señor Hacía referencia Recién cuando te presentaba La lluvia Lluvia más fuerte Más tranquila Que tuvimos durante toda la jornada Que todavía no terminó Y que van a seguir probablemente En los próximos días La lluvia Así como el frío Inspira A meterse para adentro Y esto que vos siempre nos mencionás Los lugares De donde han salido Los pensadores Y filósofos En general Son lugares fríos Donde la gente se guarda Y a partir de ahí Encuentra la profundidad Pero y la lluvia Yo tengo lo que me pasa a mí Con la lluvia Y después quiero escucharte a vos Que seguramente vas a abrir Otra ventana Pero a mí la lluvia Me inspira Para contar estas historias Para escuchar también Estas historias Una noche de lluvia Le agrega una atmósfera especial A la trasnoche paranormal ¿No? Y la gente lo agradece Y la lluvia ¿A dónde nos lleva? ¿O qué significa? Desde la parapsicología Tal vez Quizá tiene algún significado Mirá Te diría más Que desde la psicología Que de la parapsicología La lluvia Vos lo definiste ahí muy bien Cuando dijiste Para ciertos relatos Paranormales Mientras hablabas Estaba recordando Las viejas películas En blanco y negro De los años 50 De Drácula De Frankenstein Y siempre que los protagonistas Llegaban al castillo Donde por ejemplo Frankenstein Estaba haciendo Doctor Frankenstein Estaba haciendo Su criatura Donde Los investigadores Que llevaban La estaca Y el martillo Para matarlo a Drácula Entraban en el castillo Siempre esas escenas Se hacían En medio de la tormenta Con relámpagos Rayos Claro La tormenta Sobre todo Si es una tormenta Eléctrica Con truenos Con rayos Eso invita Rápidamente Al misterio Al temor A lo desconocido Porque estás en medio De la oscuridad Y de la tormenta De manera tal Que nada más Asociado A lo paranormal A lo misterioso A lo enigmático A lo desconocido A lo tenebroso Que una noche De lluvia Y si es Tormenta Eléctrica Mucho mejor Para otros La lluvia Los pone Nostalgiosos Por eso También Es Lo que vos decías Contar historias Y los relatos Siempre son Evocativos Algo Que me hace Recordar Algún momento Bueno La tormenta Invita También A la nostalgia Al recuerdo A la evocación Sí Ahí estamos Cada uno Que elija Lo que le sale Adentro Para mí La tormenta Siempre ha sido Sinónimo De Vamos al Castillo Del varón Frankenstein A ver Que está haciendo Nosotros Hoy vamos a ir Al consultorio De Antonio Las Heras En vivo Vos ya podés Mandar tu pregunta 11 27 84 107 3 Por whatsapp O por el hashtag Numeral Bajate Tras noche Paranormal Numeral Bajate Tras noche Paranormal Abrimos el consultorio Antonio Por supuesto Adelante Adelante Primera pregunta En vivo Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Matías Tenía una consulta Para hacer Mirá Cuando yo nací A mis viejos Les dijeron Que yo tenía El manto De la virgen En la lengua Cuando sea grande Iba a poder curar Yo en ese momento Curo lo que es El empacho El hígado Esas cosas así Descargo A la gente También curando Y Bueno También He visto cosas He escuchado cosas Por ejemplo Cuando falleció El papa Juan Pablo II Un par de meses antes Yo ya lo sabía Es como que Lo escuché Me lo dijeron Al oído Así de refilón Lo que iba a pasar Me acuerdo patente Que fue un viernes A las 15 horas Bueno Después fui a otro curandero Y me dijo Que a los 33 años Se me iba a despertar eso Se me iba a terminar De despertar todo El tema es que Yo cumplí 33 Ahora el 14 de abril Así que Si el doctor Me puede llegar a decir Que puede ser O O algo Que me pueda guiar En algo Estaría agradecido Así que bueno Esa era mi consulta Muchas gracias Bueno Antonio Este hombre Que relata Sus vivencias Con Por lo que entendí El manto de la Virgen En la lengua Dijo Si Algo así Pero Lo que quería Destacar Es Por ejemplo Cuando él dice Me pude adelantar Dos semanas O dos meses Al fallecimiento Del papa Juan Pablo II Con precisión De día y hora Bueno Esos fenómenos Son muy conocidos En parapsicología Lo llamamos Precognición Conocimiento Cierto De un hecho Futuro Que no puede ser Obtenido Por deducción Por razonamiento O por inferencia O por inferencia lógica Nosotros conocemos Varias cosas Siempre conocemos Cosas sobre el futuro Por razonamiento Podemos decir Podemos decir Ahora Se está terminando El lunes 3 de mayo Del año 2021 Dentro de un rato Empieza el martes 4 de mayo Es un conocimiento Del futuro Pero Obtenido Racionalmente Si hago Tal Fórmula Mezclo Tal y cual Sustancia Química A la misma Presión Y con determinadas Variables Ya sé Que el resultado Va a ser Tal o cual Efectivamente La fisicoquímica Nos lo demuestra Pero esto es todo Basado en el razonamiento En la deducción En la inferencia lógica En cambio Lo que el oyente Aquí señala Es interesante Porque nos muestra Que los humanos A través de esa función Parapsicológica De ese canal Extrasensorial Tenemos la capacidad Si estamos abiertos A ello Si no lo permitimos Si nos damos El permiso De intuir A conocer Hechos futuros Que después Se cumplen Ahora Otra parte Donde El oyente Dice Fui a un curandero Que me dijo Que a los 33 años Se me van a despertar Estos hechos Obviamente Utilizó La edad De 33 años Porque se asocia A la edad Del maestro Jesús Pero Yo eso Lo dejaría A un costado Y le diría A nuestro oyente Usted ya tiene Desarrollada Ya tiene Activadas Esas capacidades De conocer Cosas del futuro Que otros No podrían Si se anima Deje Desarrollar eso Y utilícelo Es muy útil Conocer cosas Del futuro Es Antonio Las Heras Vos podés Mandar tu pregunta 11 27 84 107 3 Por whatsapp Por twitter Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Hola Hola me llamo Melani Y quería saber Si tiene algún Significado O algo así Cuando estás Haciendo algo Y sentís que eso Ya lo viviste Como que ya lo hiciste Antes Melani Y el déjà vu ¿No Antonio? El déjà vu Hemos hablado acá En extenso Lo haremos ahora brevemente El fenómeno Lo ya visto Es uno de los fenómenos Más interesantes Porque le ocurre Desde que apareció La humanidad Hay referencia De esto Pero millones Y millones Y millones De personas En la edad media Por ejemplo Se tomaba Como una prueba Inequívoca De la reencarnación Porque lógico En el 1700 Entraba alguien A un castillo Que tenía Ya 300 años De antigüedad La persona Entraba y decía Ah ya sé Cómo es esto El sótano Está así La planta alta Está así Allá hay Una ventana oculta Así Conocía todo Es la primera vez Que entraba Cómo explicarlo Bueno Debe ser Que soy la reencarnación De alguien Que vivió Acá en otra época Eso se derrumbó Esa hipótesis Se derrumbó Cuando se empezaron A construir edificios Más rápido Y edificios nuevos Entraba alguien Por primera vez Y lo describía Claro Así que la explicación Tenía que ser otra Ahí No nos hemos puesto De acuerdo Y no hay que ponerse de acuerdo Tampoco Porque hay distintas posibilidades La psicología Y la psiquiatría Dice Son fenómenos Llamados de paramnesia Fenómenos psicológicos Que no tienen nada Que ver con lo patológico Pero sí Por ahí que la persona Está cansada O muy emocionada Y entonces Se le imprime Primero Lo que está percibiendo En lo inconsciente Y después Lo inconsciente Lo devuelve A la conciencia Como si uno Ya hubiera estado Esa es la explicación Psicológica Y psiquiátrica Entre otras Todas De esa línea En parapsicología Decimos Pues sí puede ser No hay duda Que algunos De estos fenómenos Se explican Desde la psicología Desde la psiquiatría Pero hay otros Que no se pueden Explicar De esa manera Por ejemplo La persona Que ha soñado Con un lugar En el sueño Lo describe Perfectamente Cuando se despierta Le cuenta A los demás ¿Qué? Sabés Que este lugar Que vamos a ir Por primera vez Yo lo he soñado Acabo A ver si es así Claro Y cuando Vas a luz Era lo que la persona Había descrito Quiere decir Que también Hay una explicación Parapsicológica Extrasensorial Para este tipo De fenómenos Que les vuelvo a decir Son mucho Más frecuentes De lo que parece Lo que pasa Que en general La gente No anda contando Estas cosas Pero son muy frecuentes El consultorio en vivo De Antonio Laseras Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Hey Turquita Buenas noches Siempre escucho La radio Saludos Desde Córdoba Quería hacer una pregunta Al Antonio Lasera Si existen Universos paralelos Nuestro Que mucho se está hablando Sobre los universos Paralelos Que hay gente Que ha quedado atrapada Me gustaría saber Si realmente es cierto Eso O es solo un juego Que inventan Para ilusionar A la gente Muchas gracias Bueno Desde Córdoba Pregunta El amigo Antonio Desde Córdoba Esto me hace acordar Que Que ayer El suplemento Paranormal Del diario Crónica Publicó Dos páginas Enteras Mías Sobre investigaciones En Córdoba En el Cerro Uritor Con Capilla del Monte Felicitaciones Está en la web Del diario Si lo buscan Córdoba Es tan interesante Para estos temas Paranormales Y en relación A lo que el oyente Nos comenta La astrofísica La física moderna La física cuántica Habla de la existencia De universos paralelos No Esto lo vamos a aclarar bien No de que haya gente Atrapada en esos universos No Porque esto funciona De otra manera Que es un universo paralelo Es Un universo Que existe En este mismo espacio En el cual se desarrolla El nuestro El que estamos nosotros Pero vibra En otra gama De frecuencias De manera tal Que el mismo espacio Puede estar ocupado Por distintos universos Ahora Para seguir aclarando Lo que preguntaba El oyente Lo que si decimos Algunos Y esto Me incluyo Es Que Algunas cosas Que suceden En este planeta Tierra En este universo Se pueden explicar Por fracturas En el espacio Tiempo Que permiten Que algo Producido Nacido Surgido En otro universo En ese universo paralelo Que puede haber varios No hablamos de uno solo Por una fractura En el espacio Tiempo Por un rato Esa cosa Que viene De otra De otro universo Puede Presentarse aquí Y después Regresa A su lugar Original Para nosotros Muchas explicaciones De esos seres Desconocidos Animales Extraños Que hay gente Que dice que los ha visto Se han fotografiado Se han filmado Pero cuando se van a buscar No se encuentra Pero ni siquiera El esqueleto De alguno Que hubiera muerto Lo explicamos A través De que son Irrupciones En el espacio Tiempo Aparece algo En este universo Nuestro Y después Desaparece Es Antonio La Cera Si ustedes tienen Preguntas Numeral Bajate Trasnoche Paranormal 11 27 84 107 3 Hola Si mi pregunta Es referida A que A mí Mi chico Me dijeron Me dijeron Que a los 33 Años Hola Héctor Buenas noches Quería hacerte Una consulta Que significa Soñar con muertos Que me dejan mensajes Sin desayunar Voy Se los comento Al familiar Y da la casualidad Que lo que me dice La persona fallecida Es así Es lo que pasa ¿Cómo lo puedo saber yo? Ellos me avisan Cosas Y yo lo transmito Yo esto Ya escuché algo parecido En algún momento Donde se aparece El fallecido A alguien Que no es un familiar directo Sino que es alguien Que quizá Un pariente lejano Un amigo Le da una información Esa persona Se la cuenta Al familiar directo Y efectivamente Corrobora la información Algo así Antonio Si Además Lo hemos explicado Acá en otras ocasiones Es lo mismo Que sucede Con los fenómenos De fantasmogénesis Cuando el fantasma Que parece estar encarnando Un ser querido Pero que ha fallecido Señala algún lugar O indica algo Y después la persona El fantasma desaparece La persona va al lugar Uy me indicaba acá Que está eso Que yo andaba buscando Por eso Si está En este caso De nuestra oyente En sueños No importa Si se manifiesta Materialmente Como un fantasma Si aparecen sueños Hay que prestar Atención A los mensajes Que nos mandan Los desencarnados No Pensar Soy un ignorante Cómo voy a prestar Atención a esta cosa No Porque tal como dice Nuestra oyente Nos dan información Nosotros Estamos en un plano Inferior Entonces no podemos Acceder al plano De ellos Que es un plano Superior Lo dice la sabiduría Popular Que decimos De alguien que falleció Pasó a mejor vida Mejor vida Es un estadio superior En ese estadio superior Ellos Pueden Advertir Lo que nos está pasando Y Si tienen interés Pueden darnos Una manito Ayudarnos Materializándose Como un fantasma Y dándonos un dato O apareciéndose En sueños Uno más Antonio Lacera Responde en vivo Hola ¿Qué significa soñar Como das a casas Que son grandes Inabarcables Con varios baños Cocinas Y como que empieza A haber lugares Que están habitados Por otras personas Que no son parte De la familia Como que Termina habiendo Otra gente Viviendo ahí Pero es la casa Que yo compré O que yo alquilé Y sé que no debería Haber más nadie Bueno Antonio Excelente Para interpretar Psicológicamente La casa Sobre todo Dice bien La casa Que yo compré La casa Simboliza La personalidad La casa Simboliza A uno mismo Y como uno Está viviendo Este momento Fijate que dice Estoy recorriendo Una casa grande Con habitaciones Y me encuentro Con gente desconocida Quiere decir Que lo que El sueño Me está simbolizando Es Tengo que prestar Atención Quienes me rodean Tengo que estar Prestando atención Si lo que estoy Haciendo Es mi proyecto De vida O estoy siendo Influido Por otros Que me están Llevando A un camino De desarrollo Personal Que no es el mío Lindo sueño Muy lindo sueño Muy simbólico Muy preciso Siempre la casa Sobre todo Si es la casa Que uno compró O la casa Que uno estaba buscando Hacia la que está yendo La que puede entrar Es la personalidad Y hay que tomar los datos Gente desconocida Buah Quiere decir Que se me están metiendo Gente en mi propia vida Gente O ideas O estímulos externos Que no son los míos Tengo que prestar atención Pulir eso Seguir adelante Yo te quiero proponer Yo te quiero proponer algo Que no estaba preparado Podemos seguir con esto El jueves Podemos seguir Con el consultorio Este jueves Porque hay muchísimas Consultas Antonio Pero contar conmigo Perfectamente Claro que si Lo hacemos Bueno entonces Vamos a hacer una cosa Para todos los que siguen Escribiendo Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Numeral Bajate Trasnoche Paranormal Este jueves Volvemos a abrir El consultorio De Antonio Las Heras Pero antes de despedirte Hoy Te invito a dejar Redes sociales Sitio web Y como hacen Para encontrarte Directamente a vos Antonio Para encontrarme Directamente Pueden Buscar en mi Página web www.antonio Las Heras Punto com Antonio Las Heras Punto com Allí está Mi teléfono De línea Está mi E-mail Están Los cursos Que estamos Dando a distancia A todo el Mundo No solo A la Argentina Así que nos Pueden pedir Información De todas Partes del Mundo Los libros Mis recientes Libros Que están A la venta Links Con mis Investigaciones Mis estudios Muchos temas De parapsicología Como los que Me estaban Preguntando Acá Antonio Las Heras Punto com En twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En instagram A las Heras Con el Número Uno Al final A las Heras Uno Mi canal De youtube Antonio Las Heras Mi página En facebook Antonio Las Heras Ahí estamos Antonio Las Heras En vivo Con nosotros Antonio Te mando Un abrazo Grande Y nos Escuchamos El jueves Así es Hasta el jueves Luminoso Abrazo Para todos Y cada uno Señoras y señores El maestro Antonio Las Heras Y vos En vivo Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Esta noche No se duerme La noche paranormal En concepto 95 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Héctor Rossi Presenta Presenta Tras Noche Paranormal El libro Veinte historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De Tras Noche Paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Paranormal Punto com Punto ar Volve a escuchar La Tras Noche Paranormal En Spotify Buscanos como Tras Noche Paranormal Buscanos como Tras Noche Paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Ay, 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 ay Como quien no quiere la cosa Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Todos en vivo Y en Twitter Te invito a escribir ahora Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Suscribite a Bebana Radio Suscribite para que podamos Seguir al aire Entras a www.bebana.com.ar Me quiero suscribir www.bebana.com.ar Me quiero suscribir Y atención Este domingo 9 de mayo Comienza el nuevo curso online De locución Se cursa por Zoom Desde cualquier lugar de la Argentina ¿Te querés anotar? Los profes somos Federico Villar Bruno El conductor de las imágenes Más espectaculares De Canal 26 Y yo Ya mismo anotate Mandame un WhatsApp Héctor Quiero anotarme en el curso De este domingo 11 27 84 107 3 Mandame un WhatsApp ahora 11 27 84 107 3 Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real de Fantasma en el cuadrilátero En primera persona Me llamo Javier Canteros Tengo 42 años Y soy de la matanza Lo que voy a contar sucedió en 2014 Yo sé hacer de todo gracias a mi viejo Que en paz descanse Hago tareas de mantenimiento Ese año me moví a la Ferrere Tuve la suerte de pegar una changuita en un gimnasio No sé qué antigüedad tenía el lugar El tano que lo había comprado Un pelado de apellido Scapini Tampoco lo sabía Lo que sí sabía era que el lugar estaba destruido Ahí entraba yo Me iban a dar una buena guita por refaccionarlo Lo primero que me tocó fue limpiarlo Me llevó tres días sacar toda la basura que había El edificio tenía dos secciones La que estaba en la entrada Que era la más típica en un gimnasio Y la contigua Que tenía algo parecido a un ring de boxeo Fue ahí Donde encontré algo Que me puso los pelos de punta Al principio pensé que las velas eran por la falta de luz Pero mirando detenidamente Vi que las habían puesto formando un círculo Y dentro había dibujado símbolos muy extraños Le mostré aquello al tano Inmediatamente al ver eso Frunció el ceño y extendió su mano hacia el ring Haciendo el signo de los cuernos con la mano Hay un mal entendimiento sobre aquel gesto Que muchos asocian a lo diabólico Según me dijo el tano Su abuela hacía esa mano cornuta Para espantar las malas energías Escapini No había tenido miedo de enfrentarse a los dealers Que pululaban por el lugar Pero cuando vio aquello No quiso ir más a esa parte del gimnasio Yo solo tuve que limpiar Y tirar todo eso Hasta aquel momento Yo no creía en supersticiones Pero poco a poco La atmósfera del lugar Se fue tornando más siniestra Sobre todo donde estaba el cuadrilátero Algunas veces Me encontraba revisando el cablerío Y de la nada Sentía un frío que me helaba los huesos Tenía que bajar de mi escalera Y ponerme a ver si había algún lugar Por donde entrase corriente de aire En el cuadrilátero Había una de esas campanitas Que hace sonar el referí en los encuentros Estaba del lado izquierdo En un poste de madera Más de una vez Quise tirarla a la basura Les explico Yo me daba vuelta Y esa mierda sonaba Se los escribo Besando la cruz Que me cuelga del cuello Una vez me pegué tal susto Que tiré todo el balde de enduido Y pintura que tenía en mis manos No se pueden imaginar Cómo me empecé a hinchar los huevos Ese fantasma oente No me dejaba laburar en paz Hablando con amigos Me habían hecho saber Que a veces Los fantasmas son bien inquietos Que si uno tiene miedo es peor Bueno, yo eso lo entendí mal Una noche Ya harto de que me embromen Me subí al rin Y como un loco Me puse a gritar Dale Dale Subite acá Subite Dejame hacer mi trabajo La campana sonó Frente a mí La lona comenzó a hundirse Como si alguien la pisase Un frío aterrador Como un vendaval de tierra del fuego Me sopló todo el cuerpo Perdí por default Salí rajando de ahí Si no hubiese necesitado Tanto la guita Dejaba en ese mismo instante todo La cosa fue de mal en peor Ya no era un balde que se caía O un martillo que aparecía en el inodoro Ese muerto Lo que fuese Se había puesto fiero Quería hacerme daño Lo peor fue cuando el muy maldito Me cerró con todo la puerta en la mano Yo había terminado la jornada Estaba por cerrar todo Y sin que me lo esperase La puerta se me cerró con una fuerza tremenda Pero yo no podía darme el lujo de rendirme Y no podía evitar laburar de noche Ya que por la tarde Hacía cursos para perfeccionarme No quise parecer un miedoso Así que tampoco le conté nada al Tano Quise mandarme solo Y mi soberbia Me iba a terminar costando caro Buscando en internet Encontré un ritual Para hacer descansar en paz a las almas Yahoo, respuestas o algo así Se llamaba a la página Le pedí las llaves al Tano Con la excusa de que iba a trabajar toda la noche A las 3 de la mañana fui al gimnasio En el lateral exterior del ring Había una pared Mi intención era dibujar con tiza un rectángulo blanco Pero antes Debía hacer preguntas al espectro Fui muy bien preparado Saqué de mi bolso una cartulina Donde había escrito todas las letras del abecedario Y también una copa Puse la copa en el centro de la cartulina Y empecé a hacer preguntas Lo que me fue dicho Pasado en limpio Es lo siguiente Me decían cara cortada Fui boxeador en este gimnasio en los 40 Gané muchas peleas aquí Pero Ignacio Colestone Un rival traicionero Me asesinó Vengo aquí porque es el lugar que siempre amé Fue suficiente para mí Me paré, encendí una vela dentro del ring En la pared dibujé el rectángulo Le dije que ahora fuese a descansar Y me aparté Me quedé en otra parte del gimnasio unos instantes Después Oí la campana Entré y la vela ya estaba apagada Limpié todo y salí A la mañana siguiente Ya más tranquilo Decidí llamar al Tano Y contarle todo Su respuesta Hizo que se me cayera la mandíbula ¿Qué hiciste? No sé quién es ese cara cortada Acá entrenaban pibes hace mucho Pero jamás hubo competiciones Ya mismo veniste al gimnasio Al llegar a la puerta Me encontré al Tano que me esperaba Estaba junto a un viejo vestido de sotana negra Y una larga barba blanca Me lo presentó como el padre Asensio No bien entramos Al viejo se le aflojaron las manos Y se le cayeron sus cruces Y la Biblia No Yo no puedo No puedo hacer esto Dijo con gesto amargo Estaba muy asustado El Tano me tiró una mirada asesina Yo pensaba que eran todas pavadas Es más El ambiente mejoró luego del ritual Ya no había esa hostilidad en el aire Pude terminar mi trabajo en paz y me fui Un mes y medio después Recibí una llamada del Tano Sonaba como un mafioso Frío, calculador y amenazante Vive No sé qué hiciste Pero te cuento Ya van tres accidentes en mi gimnasio Te conviene que vengas Y arregles la cagada que te mandaste O el próximo con un brazo roto Vas a ser vos Como me había cortado la llamada Tuve que enviarle un audio de Whatsapp Donde nuevamente mi soberbia me iba a costar caro Escapín y no me venga con amenazas Yo hice el trabajo solicitado Le dejé el establecimiento en perfectas condiciones Si tiene problemas puede llamar al cura ese o a los cazafantas A los pocos días Como si estuviésemos en pleno 76 Me chuparon saliendo de mi departamento Me agarraron entre cuatro Me dieron unas patadas y me metieron en el baúl de un auto Cuando me sacaron la remera que me cubría la cara Vi que estábamos en el gimnasio Allí estaba el Tano Cuatro matones Y el cura que ahora tenía más cara de miedo que antes Mirando severamente al cura El Tano le pidió que me contara qué hice Temblando miserablemente el cura dijo Señor Usted fue engañado por un demonio Llamado Sorat A veces buscan entrar a este mundo Y usted cayó en la trampa Y ahora En ese momento el pobre viejo rompió en llanto No puedo No puedo Abrazándolo Escapín y habló de nuevo Tranquilo padre Que acá el que se va al infierno es este pibe Vamos Entrégate como ofrenda Para que se deje de joder en mis negocios Uno de sus matones sacó un arma De pronto las luces se apagaron Quedamos a oscuras No podíamos ver nada El Tano y sus matones estaban a las puteadas Y a uno de los gorilas esos Se le escapó un grito de dolor ¿Qué le hiciste al polaco la concha de tu madre? Gritó otro de los matones Y disparó al techo Cayeron pedazos de cielo raso Y en el fogonazo Pudo verse a un ser inmenso De unos dos metros y medio de altura Comiéndose al que apodaban el polaco Babas repletas de sangre Le caían de la boca Mientras lo cortaba con sus dientes filosos Y los sujetaba con unas manos inmensas Salí rajando Mientras oía gritos de los demás Cuando logré escapar A los cinco segundos Vi al cura pasar la puerta Nadie más escapó de ahí Desde entonces Trabajo para el padre Asensio Haciendo arreglos en una capilla Al Tano y sus matones No los vi más El local está tapeado Y nunca más se pudo alquilar Hace nueve meses Murió el padre Asensio por coronavirus El nuevo párroco de la capilla Me dejó trabajar aquí Pero estuvo un mes para decidirlo Y en el medio No tuve donde vivir En mi desesperación Forcé la entrada Y dormí una noche en aquel gimnasio El Tano, sus matones Y aquella bestia demoníaca Me acecharon Y tuve que escapar en plena madrugada Eso aún está ahí Tanto aquel demonio Como los fantasmas del cuadrilátero Que nunca jamás debieron escapar Hoy sigo en la parroquia Claro Nadie conoce esta historia Claro También modifiqué todos los nombres Pero les aseguro Que esta historia Es real Chicos, llegamos al final En esta super noche de lunes Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Quiero comentarios ¿Qué les pareció la historia central Estreno de esta noche Fantasma en el cuadrilátero? Quiero tu comentario en Twitter Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Che, varios avisos Los hago rápido y cortitos Primero Se viene el sorteo de una nueva máquina arcade De Zona Arcade Multijuegos Si querés participar de la rifa bebanera Ya podés comprar tu ticket Pedímelo por Whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Si no te podés meter en mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok En el link de mi biografía Podés comprar tu rifa bebanera Para ganarte la máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos Te repito, mandame un Whatsapp Héctor Quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 107 3 Bebanera bebanera al 11 28 84 Bueno, azul conectada por Zoom Bueno, querida Las televisiones dicen que sigamos de manera presencial Así que en cuatro horitas nomás me estoy levantando Bueno, que Dios te ayude Oye, ¿te escribieron chongos o tuviste encuentros virtuales o algo? Sí, es medio fiaca el encuentro virtual Pero bueno, esa es la única que queda Y si no, salir a tomar algo con barbijo Para verse la cara Es que Héctor, es engañosa la virtualidad Vos sabés con el tema de las citas, de los chongos A veces los ves re lindos atrás de la pantalla Y después salís y decís Te querés morir, ¿no? Claro, sí, por eso te digo Sí o una, ¿viste? Qué soy yo El chabón piensa que sos re linda atrás de la pantalla Y te ven y dicen Mamita No, no te tires abajo ¿Cómo se no te quedó mil cuatro horas? No te tires abajo Vos igual tenés 22 años Dijiste ¿El rango etario es de qué edad que da? Basta de buscarme chongos, Héctor Mi rango etario y de 23 O sea, 23 cumpliditos Porque no pienso salir con nadie menor Yo, para nada Amás, amás Y no, qué sé yo Hasta 30 me estiro Estoy bajando, ¿viste el máximo? Estoy bajando más Está bien, está perfecto Bajó bastante Porque habías tirado 50 el primer día No, no, bueno Eso fue, no sé Un momento de debilidad No sé en quién me puse a pensar Y dije 50 No, ni loca Ni loca Chau Prefiero 30 O sea, que los mambos sean los mismos Generacionalmente ¿No? Viste que por generación hay ciertos mambos Nada, como Sí, temas cercanos El tema del humor Prefiero que sea más cercano Pero bueno Basta de convocar chongos vía radio Ya siento que me estás tirando un chivo No, escúchame La nueva publicidad de Bebana Radio Necesito que suban ¿Tú buscan novio? Pará, necesito que se animen Ya son los últimos minutos Ya casi las 12 de la noche en la Argentina Pueden subir fotos con el hashtag Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Quiero proponerles algo O que sean candidatos para azul Que digan yo me pongo de candidato Y suben la foto Numeral Bajate Tras Noche Paranormal O que suban fotos de candidatos Que ustedes sugieran para azul Pueden ser famosos también Jugamos un poco Ah, me gusta Para ver si por ejemplo Ay, me gusta Si juguemos eso, dale Te tiran un, no sé Antonio Banderas, por ejemplo Y vos podés después Está grande No, pero pará Me gusta, me encanta Vos citás después Citas el tweet Lo único que les pido Es que usen el hashtag Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Numeral Bajate Tras Noche Paranormal Cita el tweet Y decís, bueno Si es parecido a Antonio Banderas Sí Entendés que te tiran como perfiles De famosos A los que después El chongo argentino Se ha parecido Por ejemplo Si te suben una foto De Ricky Martin Lo vi el otro día Bailando en calzones Me imagino que decís sí No, Ricky Martin No, no es mi estilo En serio, no es Ricky Martin Es mi estilo No, 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 no De famosos Estoy pensando algún ejemplo De quién es mi estilo Tirame un famoso Un famoso Héctor Rocho ¿Sabés qué me gusta mucho? Está re grande ¿Cómo? ¿Sabés qué? Está grande Pero me gustan mucho Los tipos como con esos rasgos Adrian Brody ¿Lo ubicás? Ah, no Para allá lo googleo El protagonista de la película El pianista Ah, sí Googlealo Sí Para mí Adrian Brody Es un bombonazo Pero no sé Me gustan como ese tipo De rasgos De cara flacucha Ah, flacucha Nariz aguileña De hecho ¿Cuál fue la otra Que hizo de terror Suspenso? Que fue tremenda Ahí se me fue No me acuerdo ahora Pero hizo una de suspenso Vos tenés el google abierto Sí, sí, sí Bueno, oíme Así que esa onda Flacucho Flacucho Claro, sí Me encantan los flacuchos No sé qué pasa aquí Está bien, está bien No, a ver Hago excepciones Igual, qué sé yo Tiro para ese lado Viste que uno dice Sí, me suelen gustar Las mujeres, qué sé yo Rubias, no sé qué Pero después te encontrás Una morocha Que te da vuelta la cabeza Y decís Bueno, listo O sea, uno siempre Anda haciendo excepciones Pero No, me gusta el juego Me gusta el juego De candidatos Para su Y bueno, y candidatos Para vos ¿O no? ¿O estás enamorado? Estoy en mi mejor momento Yo estoy en mi mejor momento Por ahora estoy bien Estoy bien, estoy bien Estoy muy bien Pero Oíme Suben entonces la foto Si quieren igual Postear candidatas Con mucho gusto Pero así, digamos Famosas Que yo puedo decir Sí, ese estilo Me gusta Bla, bla, bla Con el hashtag Numeral Bajate tras noche Para normal Numeral Bajate tras noche Para normal Ahí suben Y después vamos a dándoles RT Vos ya te vas a dormir Pero yo veo que cuando vuelvo Del canal Vos te estás levantando Porque veo que estás dándole like Y retuiteando Sí, 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 sí Sí, sí Aprovecho ese momento Como para leer todo Twitter Ponerme Para no dejar de Este Nada Tener contacto con la gente Que me encanta Y además me muero de risa Con las cosas que suben Así que seguramente Los veré en unas horas Ahora me estoy yendo a dormir Perfecto Perfecto Yo voy al canal Canal Gracias por ver el video Gracias.